Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y como vieron aquí abajito en el título, hoy les voy a contar 50 cosas sobre mí. Entonces, como este video seguramente va a ser largo, vamos a comenzar. Odio, odio la impuntualidad, odio ser impuntual y que sean impuntuales. O sea, para mí impuntual ya es, si tengo una cita a las 11 y tú llegas a las 11.05, ahí yo ya empiezo a ponerme un poco enojada, estresada, de malas. Y me ha tocado gente que me ha llegado una hora tarde. Entonces, si es como de, vete, no te quiero ver, eres una persona muy grosera. Porque sí, o sea, una persona impuntual, para mí es una persona sin educación. Odio hablar por teléfono. Lo odio. O sea, a mí mándenme un mensaje o un mensaje de voz y yo soy feliz. Pero cuando me hablan por teléfono y habla gente que le encanta hablar por teléfono y que pueden durar horas hablando por teléfono, yo estoy así como de, ajá, sí. Y como tratando de cortarle la conversación. Porque de verdad, no sé, odio hablar por teléfono. No me hablen por teléfono. Escríbanme o mandenme un mensaje. Whatsapp, te amo. Amo las cosas dulces. O sea, si tú me pones un pastel, unas galletas. Los dulces, los dulces no tanto en sí, pero pan dulce, o sea, es mi debilidad. O el cereal, o cualquier cosa dulce, yo evito tenerla en mi casa. Porque sé que si estoy de ociosa, si estoy aburrida, bajo a la cocina y si está eso, me lo como. Si yo tuviera una Nutella o una cajeta en mi casa, duraría muy poco tiempo. Uno por mí y otra cosa por mi esposo. Pero por eso evito tener ese tipo de cosas en mi casa. Y eso está bien porque no tengo la tentación. Entonces eso es un buen tip. No tengan tentaciones en su alacena. Tengo un perro que igual ya lo conocen que se llama Cholo. Aquí les dejo la foto. A él lo adopté en la perrera y llevo casi... ¿Cuánto? 13, 14, 15, 16, 17, 18... Llevo 6 años con él y de verdad es el amor de mi vida perruno. Y un día me lo secuestraron, tuve que dar recompensas, tuve una semana perdido. Luego les cuento esa historia. Bastante triste, pero lo recuperé. Amo. Amo las series españolas. Las he visto todas. Amo, amo, amo viajar a donde seas. Yo vivo en León y si me dices vamos a Lagos de Moreno, para mí eso es... Porque amo viajar, amo ir en carretera, amo conocer nuevos lugares, nuevos restaurantes, etc. Así me lleves a un pueblito que está a media hora de mi ciudad, para mí es lo máximo. He vivido en muchas ciudades, durante una época de mi vida fui literal una nómada. De chiquita viví en Veracruz, en Orizaba. He vivido... bueno, soy de Celaya, Guanajuato. Y he vivido en Irapuato. He vivido en Guanajuato, he vivido en Guadalajara, he vivido en León. Tengo tres hijos. Ana Paula, Santiago que ya está a punto de nacer, yo creo que la próxima semana. Y Cholo, mi perro. Es mi perro de hijo, lo tengo que contar como un hijo. Amo, amo, amo las libélulas. Todo lo que yo vea de libélulas lo colecciono. Bueno, ahora no tanto que soy como minimalista, ya no compro todo lo que veo de libélulas. Pero sí, algo que me encanta de libélulas, aunque esté un poquito caro, lo compro. De hecho, tengo libélulas que me he encontrado muertas en la calle y las tengo en una cajita. Porque según yo algún día las voy a enmarcar, solamente que no he tenido tiempo. Pero llevan años ahí en una caja muertas. Tengo como cuatro. Soy hija única de parte de mis papás, pero de parte de mi papá tengo una hermana y un hermano. Y de parte de mi mamá tengo otra hermana. Tengo una debilidad por los zapatos negros, en especial por los tacones, que últimamente ya no compro. Pero ya sean guaraches, ya sean flats, tacones, botas, son mi debilidad. Amo la piña. O sea, yo podría llevar la dieta de la piña o algo así, que es comer piña todo el día. Yo sería feliz. Obviamente esas dietas no sirven, ¿verdad? Pero yo sería muy feliz. Y de verdad, me podría comer una piña todos los días. O dos o tres. Amo el café por las mañanas y un té por las noches. Entonces, no me gusta correr. No, no me gusta. Y de verdad me encantaría que me gustara, porque me encanta ver a mis amigas y amigos en las carreras. Y así, con sus playeras y sus medallas y bla, bla, bla. Y lo quiero hacer algún día, pero me cuesta demasiado trabajo. O sea, todo se me mueve. No sé, no. No es lo mío. Me pone de muy, muy mal humor escuchar ruidos que emiten las personas cuando comen. Ya sea cuando estén comiendo una sopa y le hagan así con la cuchara. O que están comiendo y hacen un ruido raro con su boca. No. De verdad me pone muy mal. Así es como de... Sí. Y pues me tengo que quedar callada, porque mi mamá debe decirles, no hagas ese ruido. Es de mala educación. Pues no. Solamente hay gente que le tengo mucha confianza. Pero sí es algo que me pone muy de malas. Muy. Muy. Nací en Celaya, Guanajuato. Soy guanajuatense. Y a los... Bueno, cuando empecé cuarto de primaria, no recuerdo cuántos años tenía, nos fuimos a vivir a Irapuato. Y ahí viví mucho tiempo y terminé aquí en León, Guanajuato. Soy una persona muy directa y a veces suelo decir las cosas como muy al chile. Y a veces se podría escuchar grosero y a veces pues no está tan bien. Necesito tener como más tacto para decirle las cosas a las personas. Porque sí, a veces pienso que está bien lo que te estoy diciendo, pero igual y como te lo estoy diciendo, tú lo tomas a mal y no, no está bien. Y no era mi intención. Mi comida favorita es la japonesa, en especial el sushi, y la mexicana. Obvio. Nunca, nunca me he roto un hueso. Mi mejor amiga es mi mamá. A ella le cuento pues todo. Bueno, casi todo. Soy muy, muy friolenta y parezco viejita porque cuando hace frío me duelen mucho mis piernas. O sea, como que me duelen los huesos. No sé, es un dolor súper feo que a veces estoy dormida y hace frío y lloro del frío y no me doy cuenta y la gente me dice, estaba llorando. Y yo, neta, decías que tenías frío y que te dolió mucho. Me gusta aprender cosas nuevas. O sea, me gusta siempre, siempre estar como leyendo o haciendo cosas nuevas. No sé, me gusta aprender cosas nuevas. Amo, amo desayunar. O sea, yo en la noche yo estoy pensando que voy a hacer desayunar al día siguiente. Y hay veces que sí me pongo creativa y literal, hay veces que no. Pero el desayuno para mí es de las comidas más importantes del día que lo es en realidad. Pero para mí no puede, o sea, yo no me puedo salir sin desayunar de mi casa. Y es lo que hago casi casi que al levantar. Bueno, lo primero que hago al levantarme es vestir a la pago para que se vaya a la escuela, ¿verdad? Ya después desayuno. Y no soporto tener hambre. O sea, no me pongo de malas, pero no me siento bien. O sea, mi cuerpo me avisa cuando necesito comer. O sea, yo no entiendo a las personas que pueden estar todo el día sin comer. No, o sea, neta, ¿cómo le hacen? Aparte no es bueno. O a las personas que se les olvida comer. O sea, ¿qué onda? Eso se puede, se te puede olvidar comer. A mí nunca me ha pasado. Odio que llueva. Y es porque ya soy una doña. Odio que llueva porque todo mundo pasa y si ya tenías el piso limpio, se vuelve a ensuciar. O sea, tienes que ir corriendo, meter la ropa y tu casa se ve sucia porque la ropa está adentro de tu casa. Por todos lados, tendida y con el piso sucio. O sea, nunca está limpia tu casa cuando llueva. Soy una doña. Soy súper llorona. Súper llorona. Esté o no esté embarazada, soy súper llorona. De todo lloro. Soy muy, muy, muy quejumbrosa. De todo me quejo. De verdad, o sea, pobre de mi esposo. Neta, de todo me quejo. Amo el vino tinto. Yo podría comer piña y tomar vino tinto todo el día. Soy muy sensible a los olores y ahora embarazada, pues, del triple, del cuátreple. Alguien que le huele la boca, no. No. O de hecho, la única persona o animal que puedo tener aquí con olor de boca es a Cholo y no me importa. Soy pésima, pésima, pésima para las matemáticas. Suma, resta, multiplicación, obvio, divisiones, raíces cuadradas. Cálculo, me fui a extra. Soy muy mala. Odio, odio, odio. La leche, la mayonesa, el yogur blanco, natural, la crema y los aderezos. No sé, no me gustan. Y qué bueno porque, pues, no son saludables. Pero, sí, no, a la leche no la puedo ni oler. O sea, me vomito. Y esa, desde bebé, no la soporto. O sea, a mí me tuvieron que dar leche de soya cuando estaba chiquita. No me encanta cocinar. Y van a decir, qué, Alexia. O sea, pero si a veces haces videos de recetas y subes a Instagram muchas recetas. Pues, sí, porque es parte de ser nutrióloga. Pero así que digas, uy, me encanta cocinar. No. Y la neta, siempre son platillos súper sencillos de hacer. No me complico mucho. Por ejemplo, arroz no lo sé hacer. Que el caldo de res y que de pollo y así. O sea, la neta, no. Es más, no suelo hacer salsas porque no sé hacer salsas. Las compro hechas. No sé regatear. No me gusta. O sea, y menos a artesanos o gente que haya hecho su trabajo con las manos. No me gusta regatear. De verdad, me caen un poco gorda la gente que regatea y regatea y regatea. Y creo que es porque, pues, siempre he vendido cosas y no me gusta que me regatea. Amo, amo las series. O sea, yo puedo, si yo me pico con una serie, estoy como ladilla todo el día acostada o sentada viendo la serie. Y, o puedo estar planchando o haciendo mil cosas pero viendo la serie. O sea, no la puedo dejar de ver. Y hay series que he terminado en un día o dos días. Y mi serie favorita del mundo mundial es Grey's Anatomy. Me fascina. La he visto literal todas las temporadas cinco veces. Cinco. Amo los raspados. O sea, tú me puedes poner un helado y un raspado y siempre lo voy a ir por el raspado. Y más el de coco. Le tengo pavor a los alacranes. Y en mi casa han aparecido como cinco. Y cuando los veo, es como de... ¡Ja! No, o sea... Verle las patitas, la pancita, su cola. No. Es que... No, no, no. Nací un 15 de abril de 1990. O sea, tengo 28 años. Además de ser nutrióloga y educadora en diabetes, me dedico a las bienes raíces. Y siempre, siempre de los siempres estoy vendiendo algo. Ya sea perfumes, relojes, maquillaje, cosas de catálogo. He vendido brownies, he vendido galletas. ¡Ah! También he vendido ropa. Siempre estoy vendiendo algo. De chiquita siempre... Neta, yo no sé bien por qué hacía eso. Siempre coleccionaba cosas. O sea, literal. Cosas que te daban en las primeras comuniones que los recuerditos y así. O sea, yo los tenía en mi cuarto. ¡Ay no! ¡Qué oso! Y ahora, últimamente he llevado el método minimalista. Tener solamente lo necesario. No estar de compradora compulsiva. Siento que así estoy más organizada. La casa se ve más limpia. No tengo tanto estrés por tener tantas cosas en mi vida. Tengo las personas necesarias de mi vida. Tengo las cosas necesarias. La ropa necesaria. Y eso me ha servido mucho. Estoy muy contenta con ese método. Luego les estaré platicando un poquito más. No suelo escuchar música. O sea, en mi casa casi nunca escuchamos música. Siempre estamos viendo series. O la tele. O YouTube. O así. Y el único lugar donde escucho música es en mi carro o cuando voy a alguna fiesta. Siempre, siempre me ha gustado trabajar. Tener como mi dinero propio. No estar dependiendo del dinero de los demás. Y mi primer trabajo fue a los 13 años en una estética spa. Amo el queso. O sea, por eso no me he hecho vegana. Porque lo he pensado. Pero yo creo que... No, o sea... Me encanta el queso manchego. El queso mozzarella. El queso goga. El queso... Badotas. A los... Este... Todo tipo de queso me encantan. Y sí, por eso no... Creo que no me haría vegana. Y sé que hay quesos veganos. Y no los he probado, la verdad. Amo a los viejitos. O sea... Yo ver un viejito, de verdad... O me llena el corazón. O me parte el corazón. Porque si veo a un viejito en la calle, así, pidiendo limones, así, de verdad, me parten el corazón. Y les quiero dar mi cartera. Y también me llenan mucho. Porque cuando platico con ellos, o sea, de verdad, me encanta toda la sabiduría. Que te comparten todas sus aventuras, sus experiencias. Y te enriquecen mucho. Soy muy nerviosa. Me estreso muy fácil. Y soy muy negativa. Y no es que sea negativa, así de... Ah, todo es malo. Sino que siempre veo los dos lados de las cosas. Lo que te podría pasar positivo y lo que te podría pasar negativo. Para no sorprenderme si pasa algo malo. Soy muy observadora. Y obviamente amo los perros. O sea, yo veo un perro y... Ay, perrito bonito. Y así. No me da miedo tocarlos. A veces. Y aunque ustedes no lo crean, me gusta lavar. La ropa. Y lavar los platos. Es algo como tipo terapia. No sé, me gusta mucho el jabón y esas cosas. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y que me hayan conocido un poquito más. No olviden suscribirse. Y darle like al video si les gustó. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.